2 de julio de 1961 Nuestra madre está al llegar Han venido por ella personas del mundo entero Nuestra madre está al llegar Muchas pruebas nos dará tu amor Abre nuestro corazón a él No te vayas, no Quédate por siempre a nuestro lado Madre, guárdanos en la esperanza En Garabanda ¿Cuánto estarás por siempre a nuestro lado? Madre del Señor y Madre nuestra Cuántos años de pruebas de amor, de esperanza y lucha Nuestra madre es nuestro hogar Cuántas almas oyendo tu voz Volverán de nuevo a tu hijo nuestro Si algún día negaré tu amor Vuelve madre a hablar en mi dolor No te vayas, no Oh, 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 Oh Quédate por siempre a nuestro lado Madre, guárdanos en la esperanza En Garabanda Alto estarás por siempre a nuestro lado, Madre del Señor y Madre Nuestra. Tú eres la esperanza nuestra, contigo llegaremos y al final, Tú vivirás en medio nuestro María, queremos ser Tu hogar. Tú diste a luz la esperanza, contigo se hizo carne la verdad, El triunfo es de la Inmaculada María, de Garabanda, no te vayas, no, Quédate por siempre a nuestro lado, Madre, guárdanos en la esperanza. En Garabanda, Tú estarás por siempre a nuestro lado, Madre del Señor y Madre Nuestra. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video